Dólar paralelo cerró la semana con tendencia a la baja, así se cotizó este 6 de enero. El dólar paralelo cerró con tendencia a la baja la tarde de este 6 de enero al cotizarse en B.20, 61. Según reportó el portal Arroba en Paralelo Vizla, la divisa norteamericana registró una caída de 0.39%, lo que equivale a B.0, 9, con respecto al inicio de este viernes que se cotizó en B.20, 70. 5 de las cuentas que promedia este marcador del dólar paralelo, Arroba o la reserve, Arroba LocalBitcoins, Arroba en Cambio, Arroba Yadio Yoy Arroba Airtminc, registraron comportamiento negativo al caer entre 0, 15% y 1, 52%. Mientras, Arroba Cambio CRY subió 0, 54% y Arroba UZB Grande NB Grande Vizla se mantuvo estable. SRIXET igual a HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraotadigitalnetwpcontentuploads barra oblicua 2020-202301 barra oblicua en paralelo Vizla 3-323.817.128-1-2-2-9-8-8-8-9-2-4-2-7-4-2-8-7-1-5-7-0-4-7-7-6-0-7-6-6-6-8-2-1-0-0-3-N. JPG 1080W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraotadigitalnetwpcontentuploads barra oblicua 2020-301 barra oblicua en paralelo Vizla 3-323.817.128-1-2-2-9-8-8-8-9-2-4-2-7-4-2-8-7-1-5-7-0-4-7-7-6-0-7-6-6-6-8-2-1-0-0-3-N-600-X-600. JPG 600W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraotadigitalnetwpcontentuploads barra oblicua 2020-301 barra oblicua en paralelo Vizla 3-323.817.128-1-2-2-9-8-8-8-9-2-4-2-7-4-2-8-7-1-5-7-0-4-7-7-6-0-7-6-6-6-8-2-1-0-0-3-N-1024-X-1024. JPG 1024W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraotadigitalnetwpcontentuploads.com. JPG 1024W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraotigitalnetwpcontentuploads.com. www.caraotadigitalnetwpcontentuploads barra oblicua 2020-301 barra oblicua en paralelo Vizla 3-323.817.128-1-2-2-9-8-8-8-9-2-4-2-7-4-2-8-7-1-5-7-0-4-7-7-6-0-7-6-6-6-8-2-1-0-0-3-N-768-X-768. JPG 1024W, HTTPS 2 puntos barra barra, www.caraotadigitalnetwpcontentuploads.com. 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 Maduro se mostró a favor de usar el dólar como válvula de escape frente a la guerra económica que, según él, sufre el país. El dólar ha funcionado como válvula de comercio y para la satisfacción de las necesidades de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana. Reconoció a Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada. El economista Guillermo Arcai señaló que es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y además, seguramente es una cantidad dinámica. No obstante, indicó que es probable que sea ya superior a la de Bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares. Síguenos en nuestras redes.